Yo dije, ¿cómo es posible que solamente me cambiaron la alimentación, me dieron unos suplementos y yo estoy casi sin nada de síntomas? O sea, no lo puedo creer. O sea, entendí que el cuerpo humano tiene la capacidad infinita de autosanación y que lo único que tú requieres es eliminar esos impedimentos que el cuerpo tiene. Esas causas subyacentes, esos factores que encendieron la genética en primer lugar. Si tienes todos estos síntomas, no decir, ah, es que es la perimenopausia y punto. Puede ser que sí, pero hay que descartar la enfermedad de Hashimoto. O sea, también hay que ver si es Hashimoto y se combinaron las dos. Yo te diría, Mariví, que las dos cosas más comunes que he encontrado yo en más de 20 a 25 años de estar trabajando con clientes es, ¿pero si yo como saludable? Y la segunda es, a mí mi doctor me dice que todos mis niveles están normales. Son las dos cosas que toda persona dice. Más sin embargo, te tienes que preguntar que también te está funcionando eso. Si cada vez te estás sintiendo mal, obviamente hay un problema. Hola a todas y bienvenidas a la renovación divina. Un tema que es muy común para nosotras las mujeres que ya estamos en perimenopausia, menopausia, es una cantidad de síntomas que a veces decimos qué es lo que está pasando. Estamos aquí con una increíble experta que no nos está hablando solo de síntomas, pero vamos a hablar a profundo qué es lo que está pasando nosotras como mujeres a medida de que estamos entrando en estos 30, 40, 50 y más allá. Estoy hablando de nada más ni nada menos que Marivy González, que es conocida como la coach de hipotiroidismo y Hashimoto. Te estarás preguntando cuál es la diferencia, pues quédate para verlo. Y ella sabe de nutrición porque es certificada en el protocolo autoinmune. Es experta en el Hashimoto y a lo largo de su experiencia ha ayudado a pacientes con problemas de tiroides que cada vez estamos viendo más y más mujeres que están sufriendo este problema. Y ella ha experimentado los resultados de llevar un protocolo especial para entender los problemas de tiroides debido a que fue ella misma diagnosticada con Hashimoto. Y en sus redes sociales que son súper llenas de información, son increíbles y sentimos una cercanía al verla y escucharla. Ella ayuda a miles de mujeres a identificar estos síntomas y aplicar herramientas que le ayuden y le soporten a la tiroides y recuperar su bienestar. Ni más ni menos, Marivy está aquí. Y bienvenida, Marivy. Gracias por estar aquí con nosotros. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder hablar contigo, Miriam, y poder hablar del tema que me apasiona porque tanto tú como yo queremos una mejor calidad de vida para las mujeres. Las mujeres Spanglish, que hablan Spanglish y las que hablan solamente inglés o solamente español, pero al fin y al cabo mujeres que somos las que hacemos el cambio en el mundo en realidad. Las que estamos ahí criando a los hijos, llevando a la familia, en las que tenemos ese poder de cambio. Y por eso estamos tú y yo aquí. Y Marivy, y qué bien que lo haces, porque estás hablando exactamente lo que es. Eres una mujer sosteniendo una familia, el hogar, los hijos, tratando de ayudar a miles de mujeres a identificar justo un problema que es bastante, bastante, diría que es una epidemia ya a este punto de lo que estamos viendo. Pero antes de entrar en este tema y tú que estás viendo este programa, quieres quedarte hasta el final, porque muchas mujeres andan por la vida con estos síntomas sin ser identificados y vamos a hablar un poco de ese tema. Pero antes de entrar en eso, danos un poquito de background. Dinos un poco cómo llegaste a esto, pero más que nada para una mujer que está viendo esto y diciendo, ok, yo problema de tiroides no tengo, ajá, pero vamos a ver, porque si tienes más de 35 años, te quieres quedar aquí, ¿cuál es la diferencia entre problemas de tiroides, Hashimoto's, Graves Disease, todo esto que puede estar alrededor de la tiroides? Y háblanos un poco de cómo llegaste a esto. Bueno, vamos a empezar un poquito por atrás, cómo llegué a esto. Hace ya casi 13, 14 años yo me enfermé de Hashimoto primero y después de hipotiroidismo. En mi búsqueda de no saber qué tenía primero, porque los síntomas se van manifestando poco a poco. Y las mujeres, como siempre, llevamos tanto. Estamos acostumbradas a, bueno, tengo un dolor de cabeza, es normal. Me duele la barriga, es normal. Se me cae el cabello, mi amiga también. ¿Estoy cansada? Bueno, obviamente estoy cansada porque tengo tres hijos chiquitos, tengo un negocio, uno tiene que hacer tantas cosas que uno dice, si estoy cansada, y vas al médico y te dicen, es la edad, si estás cansada, tú haces todo eso en un día. Así que uno se va aguantando estos síntomas año tras año, hasta que llega un momento donde ya fueron tantos síntomas juntos que empecé a desmayarme a diario. Ya se me caía el cabello demasiado, me engordé. Yo nunca había sido gordita, siempre había sido bastante tendencia a ser más bien flaca. Siempre fui activa, hice ejercicio, siempre comí bien. Pero cada vez eran más y más síntomas. Y eso me llevó a ir a muchos médicos a buscar una ayuda. Y lo que me decía era que mis laboratorios estaban normales. Que todo estaba bien conmigo y yo era la foto de la salud. Literal, todos mis laboratorios estaban bien. Lo cual no era cierto. Y llegó un punto, como les dije ya, me desmayaba demasiado, me dolía mucho el cuerpo, la planta de los pies, migrañas constantemente, toda la comida me caía mal. Finalmente mi mamá decidió, me dice, ¿por qué no vamos a Estados Unidos al mismo médico que atendió a tu hermana? Mi hermana también tiene Hashimoto. Y fue el médico de mi hermana que me dijo, no, si tú también tienes Hashimoto. Y claro, a ti te dicen esa palabra Hashimoto, y uno dice, ¿qué es eso? Parece como una salsa de soya, algo así, ¿no? Y yo decía, ¿pero cómo nos comemos ese Hashimoto? ¿Qué es lo que yo realmente tengo? Y el doctor me dijo, mira, lo que tienes es esto. Y te voy a tener más observación, regresa el otro año. Y sigo monitoreando tu glándula. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué no hacemos nada ya si ya yo tengo un diagnóstico? Necesito que me diga, ¿me puedo tomar un medicamento o algo que me ayude? Me dice, no, vamos a tenerte baja observación. Y yo en mi cabeza pensé, wow, me voy a tener como una rata de laboratorio baja observación mientras mi vida se está desmoronando. Y yo tengo que cuidar a tres niños chiquitos. Tengo un negocio que atender. Yo no tengo tiempo para esto. Como ya tenía insomnio, que ese era otro de los síntomas de la enfermedad, me puse a leer todo lo que encontré. Que dijera Hashimoto's, hipotiroidismo, tiroides. Entonces, hasta quedé con un libro del doctor Datis Karashian que se llama Why do I have thyroid symptoms when my lab tests are normal? ¿Por qué tengo síntomas de tiroides cuando mis laboratorios están normales? Literalmente lo que me decían a mí. Y para mí el libro fue una revelación. Y quedé prendida, dije, wow, esto es, encontré al doctor que me va a ayudar. Cuando llamo a la oficina del doctor en San Diego, allá es donde la tienen, vivo en California, me dijeron que el doctor no iba a atender por los próximos cuatro años a pacientes porque estaba trabajando en un research. Y bueno, casi me desmorono en la llamada. La recepcionista se ha pillado de mí y me dio el número de varios doctores que había entrenado el doctor Datis. Y fui a atenderme con uno de ellos y así fue como todo empezó. Lo primero que hizo fue un cambio de alimentación bastante profundo. Yo era vegana, pensaba que era la mejor dieta para mí. Y pues estaba muy desnutrida. Y con todo y que el veganismo lo hice guiado con una nutricionista. Nunca fue lo mismo comer productos animales y proteína animal. Me costó mucho el cambio. Pero como lo dije al principio, lo hice por mis hijos en realidad. Al principio yo, entonces hice el cambio de alimentación. Y para mí fue increíble que a los dos meses me podía parar de la cama sin dolor. Ya no me dolían la planta de los pies, ya no me dolían las muñecas. Se fueron las migrañas crónicas que sufrí por años. Que tenía que tomar medicamentos muy fuertes para las supuestas migrañas que iban a ser para toda la vida. Yo dije, ¿cómo es posible? Que solamente me cambiaron la alimentación, me dieron unos suplementos. Y yo estoy casi sin nada de síntomas. O sea, no lo puedo creer. Trabajé con este médico por un año, médico funcional. Y ahí fue donde descubrí lo que era la medicina funcional. O sea, entendí que el cuerpo humano tiene la capacidad infinita de autosanación. Y que lo único que tú requieres es eliminar esos impedimentos que el cuerpo tiene. Esas causas subyacentes. Esos factores que encendieron la genética en primer lugar. Porque mucha gente dice, ah, yo sufro de tiroides porque mi mamá tiene tiroides. Mi abuela, mi tía, todas en la familia somos mujeres y todas tenemos tiroides. Sí, es verdad que 70% se le adjudica a la genética. Y es muy hereditaria. Pero no necesariamente usted sabe que por medio de la epigenética, que uno puede heredar el código genético, pero son los estresores ambientales. Esos factores de alimentación, de estilo de vida, de carga tóxica, etcétera, que hacen que esa genética se encienda al interruptor. Y ahí es donde se manifiesta la enfermedad. O sea que no es como se pensaba antes, que ya por tener un código genético de herencia familiar de tiroides, estoy como quien dice, sujeta a tenerlo. Sí o sí, ¿no? Bueno, así mismo como uno se da cuenta que por medio del estilo de vida se enciende la genética, esa es la misma forma en que lo podemos apagar. Y eso fue lo que yo logré, haciendo todos los cambios de alimentación, trabajando en mi intestino, en removiendo la carga tóxica, básicamente trabajando en todos esos factores que hicieron que mi genética se encendiera en primer lugar. Al hacer eso, que fueron varios años de ensayo de error, lo logré por fin, ya voy para seis años, de haber puesto mi Hashimoto en remisión. O sea, la remisión no es necesariamente una cura, porque las enfermedades autoinmunes no tienen cura. Pero se puede poner como en off, el interruptor se apagó. Por un tiempo, es como una pausa, un respiro de la enfermedad, donde no se ven los anticuerpos, no se sienten los síntomas, la calidad de vida es óptima y se maneja muy bien. Ya no se sigue, la enfermedad no sigue evolucionando de manera acelerada o no se manifiestan otras enfermedades autoinmunes, porque eso pasa cuando tienes una enfermedad autoinmune. Usualmente vienen en pares, ¿no? Tienes una y dos. Por ejemplo, yo tengo la enfermedad celíaca y también tengo Hashimoto. Antes de entrar a hablar de la diferencia entre lo que es tiroides y Hashimoto, entonces, ¿qué tal? Dinos un poco, porque la medicina funcional es una cosa que es muy extraña para muchas personas. Una persona dice, bueno, fui donde un doctor y justo como lo explicaste, todo mi examen sanguíneo, o sea, está normal. Yo te diría, Mariví, que las dos cosas más comunes que he encontrado yo en más de 20 a 25 años de estar trabajando con clientes es, pero si yo como saludable. Y la segunda es, a mí mi doctor me dice que todos mis niveles están normales. Son las dos cosas que toda persona dice. Más sin embargo, te tienes que preguntar qué tan bien te está funcionando eso. Si cada vez te estás sintiendo mal, obviamente hay un problema. Dinos y habla un poquito qué es ese mundo funcional, porque cómo hacemos llevar o cómo puedes hacernos tú, especialmente que pasaste y atravesaste esto, cuál es la diferencia de ir a la causa y la raíz del problema a decir, bueno, aquí está tu medicación y ya vete y hasta que tengas el próximo episodio de que esta autoinmunidad simplemente siga reaccionando. Exacto. Mira, la medicina convencional tiene su momento y su lugar. Yo no estoy en contra de la medicina convencional, porque si tú tienes un accidente de carro automovilístico horrible, te van a salvar la vida. Tienes que, o sea, se te va a explotar el apéndice. Te salvaron la vida también. Sin embargo, la medicina convencional para las enfermedades autoinmunes y crónicas no tiene realmente una solución permanente. Es simplemente la medicina convencional es qué síntoma para qué medicamento. Vamos a ver qué síntoma con qué medicamento y qué diagnóstico. Eso es todo. Pero no vamos a buscar qué fue lo que pasó, por qué llegamos a eso, nada de eso. Simplemente vamos a tapar un síntoma con un medicamento y punto. Y por eso muchas personas toman un medicamento el cual les produce un efecto adverso y acaban tomando otro medicamento para el efecto adverso del primer medicamento. Entonces llegan las personas tomando cinco y seis medicamentos. Y eso está bien por un tiempo, si tú lo que quieres es apagar un fuego, ¿no? Pero a la larga eso no está solucionando ningún tipo de problema. Entonces es lo mismo que hace lo que es la medicina funcional busca el buen funcionamiento del cuerpo. Porque el cuerpo tiene la capacidad infinita de autosanación. Si el cuerpo tiene lo que necesita, el cuerpo sabe qué hacer. Esa es la wisdom, todo lo que es la inteligencia del cuerpo. Lo que hace la medicina funcional es encontrar esos factores que están impidiendo el buen funcionamiento del cuerpo con diferentes pruebas. Se utilizan, por ejemplo, pruebas de función intestinal que utilizan una muestra de heces que se analiza con tecnología PCR, por ejemplo, que es una tecnología forénsica que nos da todo el mapa del microbioma, la función del intestino, si el intestino está permeable o agujereado, que es un factor denominante en todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, quizá tus seguidoras, las que escuchan el podcast, ya deben conocer lo que es un intestino permeable. Y así, utilizamos diferentes pruebas, sea, por ejemplo, para descubrir todo el mapa hormonal, una prueba de orina en seco, que nos va a dar no solamente el estradiol, sino los tres estrógenos, la progesterona en conjunto con la DEA, en conjunto con los andrógenos. Nos da un mapa más completo, no solamente estamos viendo un pedacito, sino estamos viendo, tratando de analizar a la persona en su complejidad. Porque cuando tú tienes un problema de tiroides, en realidad no es un problema de tiroides. La tiroides simplemente es una bandera roja que el cuerpo lanzó. Ahí es donde estaba tu eslabón más débil. Porque todos tenemos ese código genético, es como un eslabón, es una cadena, y se rompe en el lugar más débil. Entonces, el lugar más débil en mi cuerpo, ¿cuál era? Era la tiroides. Ese es el lugar más débil. Y mi cuerpo quiso manifestar que tenía un problema ahí. Pero si yo hubiera tenido otro código genético, se hubiera manifestado de otra manera. Simplemente es una bandera roja. Entonces, lo que hace la medicina funcional es encontrar dónde están esos impedimentos y cómo podemos resolverlos. Y mientras tú vas resolviendo cada uno de esos impedimentos, la persona va restaurando la salud que tiene, el que el cuerpo es capaz de volver a tener. María, quiero decir, me estás haciendo recordar, para muchos de mis seguidoras nuevas, no saben esta historia de mi vida, pero algún punto hace aproximadamente ya, el tiempo que esto está siendo grabado, fue casi, van a ser cinco años, que mi madre fue diagnosticada con un cáncer de mamá estrogénico. Pero imagínate la suerte que al mismo tiempo está mi marido en el hospital con un ataque de colitis. Y de colitis, y cuando hablo de colitis, es que lo dejaron en el hospital casi un mes. Entonces, entre dos hospitales, estoy andando de uno para otro, y consten que soy una nutricionista que sabe lo que está comiendo, seis meses después, salgo prediabética. No hubiese habido ningún doctor que me hubiera podido decir, pues esto es muy fácil, esto es simplemente comer mejor. Porque esa no fue la razón por la cual me puse en esa situación, porque lo único que estaba tomando era mis jugos verdes, que me los traían mis compañeras, mis amigas, y también caldo de hueso. Imagínate. Y la broma usualmente es entre el caldo de hueso y el jugo verde, salí siendo prediabética. Entonces, es un ejemplo que quiero traer a atención, que lo que Mariví nos dice de lo que es la medicina funcional es tiene que llegar tan profundo, tiene que ser parte de cómo nosotros manejamos estas autoinmunidades, o estas disposiciones genéticas que podemos tener. Mi abuelo murió de diabetes. Tengo tíos que tuvieron diabetes y lo mismo exactamente, el estrés y la cortisola y la adrenalina y todo lo que estaba viviendo. Imagínate por donde me cogió. Me cogió exactamente en la parte donde tú creerías que estaba comiendo pasteles y chocolates todas las noches en el hospital. Y eso no era mi realidad. Gracias por hacernos entender eso porque la medicina funcional juega una parte muy importante que en realidad puede salvar vidas y calidad de vida. Sí, exactamente. Esa calidad de vida es lo importante porque mucha gente llega a sus años ya de 50 en adelante, a su vejez, a la mitad de su vida. Sí, están ahí, pero no están saludables. La calidad de vida no es la óptima. O sea, ya la mente o la memoria no les funciona, o ya no se pueden valer por sí mismos. Entonces, sí, llegan a vivir mucho más años de lo que se vivía antes, pero no con la calidad de vida que uno quisiera. O sea, lo que queremos es llegar lejos y llegar bien, lo mejor que podamos. Y el promedio está mostrando que estamos viviendo definitivamente mucho más tiempo hasta los 85 años, pero de esos 85 años, no más aquí en Norteamérica, 10 a 15 años ya estamos en algún tipo de medicación solo para sostenernos, para llegar a los 85. Entonces, ¿qué tipo de vida quieres vivir? ¿Una preventiva donde estás previniendo estas enfermedades o estas posibilidades, problemas? ¿O qué tipo de vida es la pregunta aquí? Háblanos, ¿cómo a una mujer de saber entonces la diferencia entre un problema de tiroides o un problema de Hashimoto's y también porque estamos contemporáneas o una menopausia o un síntoma de menopausia? O sea, esto debe de ser los síntomas de la menopausia porque es que está cada vez más y más mujeres experimentando problemas con su tiroides. Sí. La mayoría de las personas que tienen un problema de tiroides me he dado cuenta que no les dicen que es autoinmune. El 90% de los casos de hipotiroidismo es a causa de Hashimoto's. En los países donde hay suficiencia de yodo y esos son casi todos nuestros países, el único país en Latinoamérica que no tiene suficiencia de yodo es Nicaragua. El resto tienen hasta acceso. Entonces ya sabemos que no es por ahí, no es por una deficiencia de yodo. La otra causa sería haber nacido sin tiroides, ya son cosas más, o alguien que le hicieron una cirugía, le extirparon la tiroides por cáncer, bueno, son personas que ya no tienen glándula, pero el 90% que es la mayoría va a ser por el sistema inmune, donde se enciende esa genética que les expliqué y poco a poco el sistema inmune va atacando la glándula pensando que es muy invasor porque eso es lo que hace el sistema inmune cuando ve un invasor, un virus, una bacteria, lo ataca, lo encapsula para tratar de eliminarlo del cuerpo. Entonces es como una equivocación del cuerpo y ve la glándula como su enemigo y empieza a atacarla poco a poco hasta que llega al punto donde la persona ya desarrolla un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo es un déficit de hormonas tiroideas. Hipertiroidismo es un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, cuando hay exceso de hormonas tiroideas también se manifiesta con la enfermedad de Graves, pero no es tan común como la enfermedad de Hashimoto. También con la enfermedad de Hashimoto en sus primeras etapas muchas mujeres manifiestan hipertiroidismo transitorio. Eso es cuando la glándula está siendo atacada gravemente por el sistema inmune, se liberan muchas hormonas tiroideas al torrente sanguíneo y la persona tiene episodios de hipertiroidismo. Entonces, como ven, en su mayoría es un problema del sistema inmune y no de la glándula como nos han hecho creer. Entonces, tengo muchas seguidoras que cuando ya yo pongo estos posts hablando y explicando esto y diciéndoles que tú tienes el derecho de saber qué causó tu hipotiroidismo o tu problema de tiroides. Es tu derecho. Muchos médicos no les dicen si es de origen autoinmune porque no tienen un medicamento. Como no hay un medicamento para apagar el ataque autoinmune, simplemente vamos a esperar, como me dijeron a mí, vamos a esperar a que el sistema inmune acabe con esa glándula, entonces le voy a dar el medicamento. Eso es lo que hacen, simplemente vamos a esperar unos cuantos años, un año, seis meses, lo que sea, depende de qué tan agresivo sea el problema y luego cuando ya tenemos un hipotiroidismo franco, entonces te voy a dar tu medicamento. ¿Y qué pasa? La mayoría de la gente la gente se toma el medicamento y continúan con síntomas. O sea, el medicamento no les arregla. ¿Y por qué no? Porque como se dieron cuenta, es un problema del sistema inmune y no de la glándula, y no de déficit de hormona tiroidea. Los estudios científicos han demostrado que lo que causa la mayoría de los síntomas en Hashimoto es el ataque autoinmune y no los valores de hormonas tiroideas. Por eso es que la gente continúa con síntomas y la solución no es tomar más medicamentos porque mucha gente empieza con, se meten en este rollo de vamos a buscar el medicamento mágico y cambian de marca, suben y bajan la dosis, le meten citomel, le meten T3, le meten la bioidéntica, se meten en todo ese tema, cambiar, suba y baja, el doctor sube y baja la dosis, yo le llamo el bailecito, yo tengo un reel donde yo te doy un bailecito que le llamo el bailecito de la dosis, sube que baja que sube que baja y te sientes igualita. Otra cosa que pasa mucho es que no están mirando de por sí todas las posibilidades hasta con un simple examen de sangre, o sea, qué es lo que está pasando ahí, por qué no te dan, por qué no miran más de cerca y qué es lo que una mujer tiene exactamente que mirar o preguntar y si nos pudieras dar más o menos como sin entrar en tanto detalle pero simplemente danos TSH los rangos normales de una mujer que debería estar en su tiroides. Claro, son ya dos preguntas que te estoy haciendo muy enfocadas pero por supuesto, dinos. Eso es lo que pasa, mira, solamente a la mujer se le pide que sea una prueba que se llama TSH y esa prueba no nos da el panorama completo, es mucho más complejo que un TSH y el TSH como ya saben la enfermedad se desarrolla en cuatro etapas, lo último que se va a alterar es el TSH, lo último, tú vas a ver al final de la enfermedad cuando ya la tiroides está fallando entonces es que vemos un déficit en ese TSH pero 10 años antes cuando ya la persona empezó a manifestar síntomas tú puedes medir los anticuerpos antitepeo y antitirologulina y esos anticuerpos van a salir elevados muchos años antes de que hayan unas variaciones o fluctuaciones de los niveles de hormonas tiroideas por eso para mí es súper importante que todas las mujeres como método preventivo desde que tienen 35 o 30 años o si tienen ya síntomas de mucho cansancio caída del cabello el peso que no es estable o te pones muy flaca de la nada o empiezas a engordar de la nada empiezas a despertarte en las madrugadas que casualmente hay mucho overlap con los síntomas de la perimenopausia y la menopausia entonces a nuestra edad a los 50 muchas mujeres también manifiestan Hashimoto los cambios hormonales traen en sí se encienden las enfermedades autoinmunes se pueden encender esa genética simplemente por el cambio hormonal o sea que uno tiene que ver si tienes todos estos síntomas no decir ah es que es la perimenopausia y punto puede ser que sí pero hay que descartar la enfermedad de Hashimoto o sea también hay que ver si es Hashimoto y se combinaron las dos porque yo tengo muchas clientes que tienen las dos que les combinó empiezan con la perimenopausia están súper súper cerca de los de que ya no van a tener más periodo y pum se les desarrolla el Hashimoto entonces tienen ahí como todo un meollo de síntomas y un desastre o sea que es súper importante ver esa parte ver si tienen están desarrollando un Hashimoto simplemente hacer los anticuerpos antitPO antitirologulina y súper importante hacer un ultrasonido de la glándula tiroides porque el incremento en los nódulos va de la par con tu edad si tú tienes 50 años tienes un 50% de probabilidad de tener nódulos en la glándula tiroides si tienes 40 tienes un 40% de probabilidad si tienes 60 tienes un 60% de probabilidad y para qué queremos saber un ultrasonido de tiroides porque muchos médicos solamente la palpan o la miran pero no tienen rayos X o sea hay que realmente hacer una una imagen y ver de dónde estamos paradas porque me ha pasado muchas clientas llegan me dicen estoy tomando tiroides medicamento hace 10 años y digo bueno y el ultrasonido no nunca me han hecho no te han hecho no el doctor dice que yo estoy bien él me palpó ok yo creo que te lo hagas se lo hacen me ha pasado ya como 3 veces tristemente tienen cáncer de tiroides y les dicen ese es el cáncer bueno en guess what ningún cáncer es bueno o sea se puede prevenir es súper prevenible si te lo tienes que pagar tú de tu propio bolsillo págate tu ultrasonido haz esa prueba haz los anticuerpos si lo tienes que pagar de tu bolsillo hazlo porque el tema es que el seguro no lo cubre y no son pruebas tan caras que es lo es lo raro no son pruebas tan caras simplemente es como no sé no está en el radar no está en el sistema no pueden hacer nada con eso y simplemente dejemos que la tiroides se destruya y damos un medicamento y listo un medicamento que te dicen que hay que tomarlo para el resto de tu vida exacto también y bueno a lo que vamos con los niveles existen también los niveles óptimos porque lo que busca la medicina funcional es compararte con gente saludable cuando tú vas al laboratorio a sacarte la sangre que el doctor te mandó porque sospecha que tienes algo todo el mundo que se va a sacar la sangre al laboratorio van porque el doctor sospechó que tienen un problema entonces el laboratorio como saca esos rangos que te ponen de 0,1 a 5.5 el TSH por ejemplo como el laboratorio llegó a ese rango bueno toda la gente que fue con sospecha de problemas de tiroides se fue a sacar la sangre ellos sacan una media y ese es el rango que ellos ponen ahí como te darás cuenta no te están comparando con una persona saludable te están comparando con una población enferma entonces yo no quiero por ejemplo yo no quiero que a mí me estén comparando con gente enferma yo quiero que a mí me comparen con gente que está óptima que está en su mejor momento de la vida ahí es donde yo quiero que me comparen entonces la medicina funcional utiliza esos rangos utiliza rangos de las personas en su momento más óptimo entonces por eso muchas veces las personas llegan con un TCH de 10 o 9.9 y todavía no les dan el medicamento porque están esperando que llegue a 10 que es el cut off como es como el hipotiroidismo subclínico ¿no? lo que lo que estamos tratando aquí de decir para todas las que están escuchando esta entrevista tan enriquecedora es que también otra cosa que es muy óptima es ver que si estamos viendo nuestros exámenes y nos hacemos exámenes idealmente podrían ser cada tres meses pero si no se puede son dos veces al año que es mucho mejor que una vez al año y vemos que están subiendo esos rangos no necesitamos ninguna ninguna no necesitamos como decimos en inglés it's not rocket science para ver que vamos por muy mal camino si cada vez estamos viendo que cada vez está subiendo y subiendo mal los rangos y la pregunta es ¿qué es lo que estás esperando para buscar ayuda? y de ahí que tenemos profesionales como Mary B donde decimos háblanos por favor edúcanos dinos cómo trabajas con las mujeres cómo les ayudas porque ya lo mencionaste eso sea recomendar un ultrasonido a mujeres que llevan 10 años en una medicación sin saber qué está pasando sin tener una imagen y tú decirles bueno vamos a ver qué es lo que está pasando cómo trabajas tú con las mujeres Mary B para una mujer que está escuchando esto y dice es que es que tengo que saberlo tengo que saber más tengo que llegar más a fondo porque en realidad Mary B es un proceso la sanación o la recuperación o llegar a un tipo de balance con la tiroides no dirías que eso es el caso por supuesto es como pelar una cebolla o sea tú no vas a llegar a tu causa subyacente o a la causa raíz porque eso es lo que yo hago yo trabajo como dije con pruebas funcionales donde vamos a ver muy claramente cuáles son los posibles impedimentos que el cuerpo está manifestando en ese momento ya sea un tema del microbioma sea un intestino permeable sea algún tipo de infección oculta como parásitos helicobacter pylori un sobrecrecimiento bacteriano un exceso de cándida sea un nivel alto de toxinas un nivel alto de metales pesados todos esos podrían ser posibles causas desencadenantes de la enfermedad o sea lo que encendió la genética y yo soy como quien dice un detective de salud o sea yo utilizo estas pruebas para entender lo que está pasando en el cuerpo de esa persona con su historial clínico porque es muy importante escuchar lo que me está diciendo la persona el cliente ¿qué me está diciendo la cliente? se sentó enfrente de mí me está diciendo yo estoy cansada hace tantos años he tomado todos estos suplementos he hecho todo a veces me sigue cayendo el cabello tengo problemas severos de digestión pero me dijeron que tengo colon irritable y ya y no me lo resuelven entonces empezar a armar y entender cómo pasó todo esto yo le pregunto siempre a mis clientes ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste bien? echa para atrás el tiempo y dime ¿cuándo fue esa vez? ¿qué año fue eso? ¿y qué pasó antes? ¿y qué pasó después? muchas veces ahí es donde está la pista uno va entendiendo la persona en su complejidad y no nada más es el resultado de la prueba funcional es la interpretación de lo que la persona te está diciendo su historial clínico con sus síntomas con su estilo de vida y lo que estás viendo en el papel eso es un arte poder entender todo eso en su complejidad y decir ok ¿cuál es lo primero pero lo primordial para esta persona? ¿qué es lo primero que tiene que hacer? yo trabajo mucho también con un cambio de alimentación profundo porque como tú misma dijiste mucha gente cree que está comiendo bien me dicen yo estoy comiendo bien como súper bien hago ejercicio y la verdad es que no estoy estresada no sé por qué tengo esto pero a veces creemos que estamos comiendo bien pero ¿bien para quién? porque lo que yo como quizá no es lo mejor para tu cuerpo y viceversa entonces yo creo que estoy comiendo bien pero me doy cuenta que los alimentos que estaba consumiendo a diario eran inflamatorios y así entonces lo que yo hago es un cambio de alimentación donde hacemos una dieta de eliminación por 90 días se eliminan los alimentos que han sido ligados con el ataque autoinmune en Hashimoto durante 90 días con el fin de darle un respiro a ese sistema inmune de reparar el intestino permeable y luego pasados esos 90 días se reintroducen esos alimentos uno a uno y con un diario de síntomas nos vamos dando cuenta si el alimento en realidad es un problema o no y al final de ese proceso muchas personas van a acabar con unos 5 alimentos entonces ya con eso tienes una certeza como que ok yo sé que mi cuerpo tolera esto toda la comida que mi cuerpo tolera menos estas cosas ese es el primer paso porque es algo primordial nosotros comemos 3 veces al día a veces 4 tenemos 4 oportunidades al día de poder regular ese sistema inmune luego voy a ver cómo es tu estilo de vida porque es la base o sea la base es tu estilo de vida ¿tomas el sol o no? hay mucha gente que cree que el sol es malo no toman el sol no salen al sol ni locas Marilita esta es la parte más difícil esta es la parte que a todo el mundo no le gusta escuchar la parte más difícil es el cambio de estilo de vida y a mí me costó horrores o sea tengo que ser aquí las primeras que vas a confesar que yo como tuve un tema del insomnio me acostumbré a vivir de noche y hacer el cambio de volver a dormir a las horas normales me costó muchísimo ¿no? y ese tema también de salir a tomar el sol es como ay tengo que salir otra cosa más en la lista que hay que hacer tengo que tomar el sol tengo que respirar tengo que hacer ejercicio no es como la niña que está como regañada porque las mujeres me dan cuenta que como nosotras tenemos que cuidar a gente siempre a los hijos a los maridos a las suegras a los no sé quién a las amigas o sea uno nunca para de cuidar y take care of everybody entonces me doy cuenta que muchas mujeres usan el tiempo de la noche de once en adelante ese es el tiempo de ellas es como este es mi tiempo yo voy a ver internet a esta hora voy a ver Netflix voy a leer un libro o sea entiendo que necesitamos nuestro huequito nuestro momentito para nosotras mismas pero no podemos usar ese momentito a las horas donde tenemos que estar dormidas porque eso es lo importante los ritmos circadianos no sé si tú has hablado de los ritmos circadianos me imagino que sí porque tiene mucho que ver con las hormonas nosotros necesitamos vivir en los ritmos circadianos del día y la noche entonces hoy en día yo creo que el ser humano tiene un déficit de luz y un exceso de un déficit de luz y oscuridad eso es lo que tenemos especialmente hay que tomar en cuenta para mujeres que viven en países templados como yo por ejemplo donde en realidad en una hora a las cuatro de la tarde vamos a estar completamente en la oscuridad y me levanto en la oscuridad y después el resto del día es gris de por sí a pesar de la alimentación del estilo de vida de haciendo lo que hago y todas las cosas puedo ver que hay un disminuye la función de mi tiroides durante el invierno porque no tengo sol de ningún lado si no interrumpo los inviernos tan impresionantes que hay una cosa para tomar en cuenta y una cosa para entender para las que viven en países cálidos la importancia del sol sí no nada más en países cálidos en países también templados y aunque se vea gris el simple hecho de salir a exteriores no estar en frente de una ventana porque por ejemplo ahorita mismo yo estoy en frente de una ventana y yo trabajo gracias a usted en Panamá un país tropical sol todo el tiempo frente a una ventana divino verde veo todo verde afuera mucha gente creería es suficiente la luz que estoy tomando pero no es lo mismo porque esa ventana tiene un filtro el cuerpo humano necesita todo el espectro de luz entonces la otra base del estilo de vida es el movimiento o sea simplemente no tiene uno que hacer ejercicio extenuante crossfit o meterte en un gimnasio increíble no tú tienes que moverte todos los días muévete cada hora te paras de tu escritorio caminas 250 pasos haces una sentadilla unos cuantos pushups y te vuelves a sentar o sea eso es tan simple como eso no tienes que tomar una clase de la NASA o sea no hay que moverse eso es todo movimiento diario porque el que no se mueve se estanca o sea nosotros tenemos un sistema linfático que necesita moverse el movimiento para poder pompear todas esas toxinas para afuera entonces no es como el corazón que pompea la sangre el sistema linfático requiere de ese movimiento y esa linfa va llevando nutrientes a todas las áreas del cuerpo entonces es muy importante el movimiento diario el manejo del estrés saber de que si yo no estoy manejando bien el estrés yo estoy en un estado donde tú hablaste cuidando a la misma vez estás cuidando a tu esposo estás cuidando a tu mamá si tú estás en un estado así por supuesto es muy difícil manejarlo pero buscar ayuda siempre uno buscar ayuda como dicen en los aviones ponte tu máscara de oxígeno primero las mujeres somos las que somos las super mujeres hoy en día se nos exige es increíble no nada más ser flaca linda fit nunca envejecer ser increíblemente la mujer más corporativa del mundo o sea es algo no se puede no se puede entonces uno tiene entonces encima lo tienes que hacer todo sola no es importante pedir ayuda o sea pide ayuda no tiene nada de malo pedir ayuda hablar con las amigas esa conexión social es súper importante conectar no puedo no puedo exacto poner límites con los demás súper importante entonces ese es el otro aspecto que yo analizo cómo es tu estilo de vida y te voy dando pautas la otra parte que analizo es tu carga tóxica todos tenemos una carga tóxica el ser humano hoy en día está consumiendo el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico por semana entonces la idea no es que te vas ahora a vivir una choza debajo de un árbol con los aborígenes acá del Darien no es entender tener el conocimiento a dónde se esconden todos estos estos productos químicos que están alterando mis hormonas que están alterando mi microbioma o sea a dónde se esconden en los maquillajes es el primer lugar que yo busco cuando se te acaba el lipstick cómprate un lipstick que no tiene estos productos nocivos para tu salud se te acabó el shampoo cómprate uno que no tiene estos petroquímicos microplásticos y así sucesivamente poco a poco vas cambiando todos esos utensilios de tu cocina etcétera vamos cambiando poco a poco bajando esa carga tóxica también te enseño cómo desintoxicarte cómo se utiliza el sauna cepillado en seco diferentes modalidades de detox que uno puede implementar a diario son cosas que ya se forman como parte de tu rutina como usar por ejemplo castor oil packs o compresas de aceite de ricino las uso mucho con mis clientes son una maravilla las amo y bueno lo otro es con el uso de pruebas funcionales ya investigar más dónde están esos estresores ocultos si tienes por ejemplo infecciones intestinales como lo dije antes helicobacter pylori es muy común en Hashimoto los parásitos son muy comunes el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado 50% de aquellos con Hashimoto e hipotiroidismo lo tienen entonces eso es algo que se puede erradicar no es como nos dijeron ah tú sufres de intestino irritable vas a tener eso para siempre no eso se quita entonces lo bonito es que tú puedes eliminarlo mejorar la motilidad si tienes también una ya una acumulación de toxinas en tu cuerpo también la sacamos entonces veo la persona en su complejidad también hablamos mucho de el posible trauma de infancia trauma de crecimiento algún tipo de trauma compuesto y las delego a diferentes terapeutas o colegas que tienen diferentes programas que pueden utilizar para también manejar esa parte porque somos un todo no somos solamente una tiroides un intestino la piel o el cabello somos un todo una muestra de síntomas de hormonas hay que ver el cuerpo en su complejidad no solamente estas son cosas aisladas es todo junto es un cambio completo y darle a esa persona el manual de instrucciones que nadie te dio porque todos nacemos y no tenemos un manual de instrucciones entonces esa búsqueda con mis clientes de encontrar cuál es su mejor alimentación cuál es su mejor estilo de vida porque hay personas que perfectamente bien aguantan dormirse a las 11 y despertarse a las 7 y les va súper bien hay personas que tienen que dormirse a las 9 que te das cuenta que me dice todavía me siento cansada bueno ahora duérmete a las 9 pero a las 9 como los pollos sí te vas a dormir a las 9 me hacen caso y me dicen ¿sabes qué? se me quitó todo ya me di cuenta que mi cuerpo necesita que yo me duerma a las 9 de la noche entonces encontrar ese horario tuyo cuál es ese horario cuál es lo que más tú tienes cuál es tu criptonita porque todos tenemos una criptonita qué es lo que tú tienes que evitar porque sí o sí y cómo tú vas a hacer cuando tú se te presente una situación donde tú no puedes evitar X y Z o sea qué vas a hacer entonces eso es lo que yo también le otorgo a mis clientes ese manual de instrucciones o sea cómo logras cuidar de tu cuerpo una vez que recobraste tu salud cómo mantienes esa salud por a lo largo de tus años y que tú tengas ese conocimiento por eso yo me llamo tu guía tiroides porque yo solamente soy la guía pero al final del día yo quiero que tú seas tu propia guía que las personas las clientes tomen en sus manos su salud y se responsabilicen y sepan que ellas también pueden cuidar de su cuerpo mientras tengan el conocimiento apropiado increíble y aquí lo escucharon que soy un súper fan de ser la autora y la directora de tu propia salud Mariví González lo dijo y me encanta me encanta tu guía tiroides el nombre lo dice todo y la guía en realidad es Mariví y la información que das es increíble para las que quieran conectarse con Mariví todo está debajo de este video por favor síganla tu guía tiroides donde es un canal increíblemente lleno de información un canal donde te da recursos un canal donde una cercanía hermosa que sientes al escuchar a Mariví y por supuesto cómo conectarse con ella donde encontrarla está debajo de este video quieres hacerle seguimiento y ya tengas estos síntomas o no tienes estos síntomas créeme que al estar en esta etapa donde estamos ya en perimenopausia y menopausia cada vez somos más susceptibles de estar a riesgo de tener una autoinmunidad una inflamación y esto es un estilo de vida que cubre muchas muchas maneras de tener una menopausia feliz gracias Mariví gracias por todo y gracias por estar aquí con nosotros no gracias Miriam para mí ha sido un honor poder hablar contigo esta tarde de los temas que me apasionan que sé que también a ti te apasionan y te felicito porque estás haciendo una gran labor las mujeres latinas necesitamos esta información a gritos y mientras más mujeres seamos hablando esto y repitiendo para que para que les entre puedan aprovechar todo este conocimiento mejor gracias gracias de todo corazón que te apasionan